Se está corrigiendo, pero el dólar no se va... ¿Existe algún riesgo de inflación en Estados Unidos? Porque ese era el otro peligro de esta gran cantidad de dinero que se ha soltado para reactivar la economía. Se supone que si no es retirada de una manera muy inteligente, pues se puede generar una inflación muy grande. Es la pesadilla de Bernanke. Ajá, o sea que es verdad esta posibilidad. La posibilidad existe, es su pesadilla. Sobre estos hay estudios continuos dentro de la Reserva Federal. Hay quienes opinan que ya debería comenzar a subir la tasa de interés. Pues justamente porque se teme a los brotes inflacionarios. La excusa o la razón por la cual no está pasando es porque en este momento la demanda por dólares en el mundo es muy grande. O sea que pueden darse el lujo de seguir... Pueden seguir el lujo porque mientras tú demandas la moneda... Claro. Bueno, entonces tú sabes qué cosa es la inflación, un exceso de oferta sobre demanda. Así es. Ok, pero ¿por qué va a subir la inflación si la demanda por la moneda es tan grande? Entonces, en la mente de Bernanke lo que hace es tengo más tiempo... Claro. ...para permitir que la economía se recupere mientras el resto del mundo sigue demandando mi moneda. De acuerdo. Pero es su pesadilla. Si esto se revierte, sube la tasa de interés. Tengo que ir a una pausa y regresamos con América Latina. Bueno. ¿Qué esperas? Ven a claro con tu mismo número. Cuenta ganadora del BBVA Banco Continental sortea mil cilindros peruanos. Adelante. Para que nada te detenga. RIMAC Seguros. Toma leche y gloria porque tiene el calcio, proteínas y vitaminas que ayudan a formar tu cuerpo. Con la alianza de Avianca y TACA, estamos trabajando para que el mundo parezca más pequeño. ¿Así estaba? Así quedó. Supervisa paso a paso la reparación de tu auto. Y taller, un servicio que te ofrecemos para estar cada vez más cerca. Para que nada te detenga. RIMAC Seguros. ¿Cuántos años tiene? 59. 68. 51. Todos van a querer subirse la edad. Porque en mi farma los mayores de 50 años tienen 10% de descuento en medicamentos. Sí, todos los días 10% de descuento en medicamentos. Ven a mi farma. Hay quienes te piden mucho dinero solo para darte un minúsculo interés. Lógica bancaria que le dicen. Pero ¿qué tal un poco de ilógica bancaria? A partir de ahora, depositando poquito dinero, recibirás un gran interés. No te casarás con plazos imposibles para recibir ese gran interés. Y tendrás manos con cinco dedos. Bueno, no todo puede ser lógico en la vida. Queremos verte crecer. Depósito a plazo al 7% del banco financiero. El banco. De quienes van a ser grandes. Seguimos conversando con Liliana Rojas, entonces, acerca de la situación económica mundial. Y aterricemos un poco en América Latina. Ya hemos presentado el panorama de Estados Unidos, Europa, la China. ¿Qué está pasando en América Latina o en las Américas Latinas que hay? Porque hay varias. Acabas de decir lo que yo iba a contestarte. Lo que está sucediendo es una diferenciación increíble. Yo diría que podemos más o menos separar el territorio latinoamericano como que en tres grupos. México solito. Claro. Luego tienes básicamente Argentina y Venezuela. Y luego tienes cuatro que están como en la mira. Que son Chile, Colombia, Brasil y Perú. Ajá. Que son como que los mejor performers del grupo. En el caso de Venezuela y Argentina, todo el mundo piensa que se compraron el problema solos. Venezuela me preocupa mucho, para serte sincera, mucho. Porque la forma en que está evolucionando esta historia, este drama con Chávez, es una historia que puede terminar muy mal en cuanto a conflictos sociales. Porque la intervención ya se ha dado en tal monto, como que tienes que apretar acá, 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 y ya apretas por todos lados, y cada vez el descontento es tan grande que puede terminar mal. Puede terminar socialmente muy mal. Muy mal. En cuanto a conflictos. La inflación está subiendo. La inflación es muy alta, pero no es solamente eso, es controles en todo. La intervención en las actividades, directamente en las actividades productivas, es gigantesca en este momento. Es como lo que decimos nosotros, manotazos de ahogado. Y entonces en algún momento revienta, ¿no? Bueno, sube un precio y entonces va y expropia a la empresa. Exacto, exacto. Pero resulta que esa empresa contrata gente y esa gente ya no está contenta, ¿no? Lo que pasa es que Chávez tiene el apoyo de los militares, y entonces ahí tiene fuerza. Y el apoyo del precio del petróleo que finalmente ha vuelto a subir. El milagro venezolano se llama petróleo, ¿no? O sea, exacto, exacto. Pero con todo, con petróleo y sin petróleo, yo creo que la cuestión venezolana está terminando, va a terminar mal, una historia mal. Argentina también va por su lado, comienza siempre con buenas intenciones, ok, quiero reintegrarme al mercado, voy a solucionar el problema que me quedaba de la deuda externa, pero no, ¿cómo lo hago? Ah, le quito las reservas al Banco Central, ni le pregunto ni nada, gran lío. Bueno, entonces, como que va por su lado. México es un país que anda por sí solo. ¿Por qué? Mira, su relación con Estados Unidos, sus exportaciones son 80%. Claro. Entonces está en el ciclo igual. Pero ese no es el tema. El tema es que le ha entrado el parásito más grande. Que es el narcotráfico. El narcotráfico. Sí, terrible. Pero feo. Le ha entrado horrible, exacto. Es una amenaza a la seguridad nacional. Totalmente. Al Estado como tal. Totalmente. O sea, ya entraste en otro juego. Ya la coyuntura comienza a ser un tema menor frente a la recuperación de largo plazo que podría ser México. Tan triste es el caso mexicano, desde mi punto de vista, que cuando todo el resto de países de la región estaba tratando de hacer reformas, no reformas, sino políticas fiscales, más bien anticíclicas, expansivas, pues a finales del año pasado, las agencias calificadas de riesgo amenazaron a que le podían quitar el investment rate a México, bajarle su calificación de riesgo. Y entonces entró en un programa de ajuste fiscal. Imagínate. Exacto. Entonces, México, lamentablemente, es algo bastante doloroso, digamos, en este momento. Pero ahora piensen en la geopolítica latinoamericana, ¿no? ¿Quiénes son los grandes en América Latina? Bueno, son Brasil, Argentina, en orden de tamaño. Brasil, Argentina, México y Venezuela le sigue. Los demás son bastante más chicos. Ya sacamos, por lo que hagamos de hablar, a México, a Argentina y a Venezuela. Brasil es el líder. Claro. Y Brasil es el líder ahora mundialmente, representa a América Latina, eso no hay la menor duda. Pero creo que está sobrepreciado en los mercados. Creo que no han internalizado las vulnerabilidades que tiene Brasil. Creo que se ha sobrevendido. Y eso me parece muy peligroso. Mira, como decía, todos por la crisis han hecho políticas expansivas, ¿no? Y lo que hizo Brasil fue que utilizó a sus bancos del Estado, ¿no? El Banco Nacional de Desarrollo. Entonces, los mercados están muy contentos porque el crédito privado en Brasil no ha disminuido, bueno, se ha disminuido, pero mucho menos, sigue habiendo crédito, porque ha habido un empuje tremendo del Estado. Además, por ahí, además, el Real se ha apreciado como loco, ¿no? Una apreciación increíble del Real, ya. Y estamos en el periodo electoral. Está comenzando el periodo electoral con Lula apoyando a su candidata muy fuertemente. Ok. Mi pregunta es, con esas condiciones, si cualquiera de los shocks que acabamos de estar hablando, si los problemas de Europa se magnifican, si China decide contraer más su demanda porque China también está media sobrecalentada, ¿qué hace Brasil? ¿Cómo maneja esa tremenda apreciación que tiene, que tú mismo comenzaste a comentar que es una fragilidad? Claro, le ha quitado competitividad. Le ha quitado competitividad. Y además, ¿cuál es su programa de salida de esta expansión? Bueno, tú hablabas al comienzo con el nuevo ministro sobre la Corte Constitucional de Colombia. Bueno, también existe una Corte Constitucional en Brasil. Y es muy difícil en Brasil, una vez que se hace una expansión, la ciudadanía lo toma como un derecho adquirido. Y es muy difícil retroceder. Entonces, desde esa perspectiva, yo le veo muchísimas vulnerabilidades a Brasil, pero el mercado está poniéndole mucho énfasis al hecho que es un líder en las reuniones del G20, en la representatividad de los emergentes. Sí, pues Chile, desgraciadamente, ha sido golpeado por el terremoto. Colombia tiene el problema de la FARC, que es el único país que entonces queda, es el Perú. Pero vamos a ver qué pasa en las elecciones. Bueno, Liliana, nos va a ganar el tiempo. Muy interesante. Realmente no hemos tenido tiempo para hablar de los desafíos. Bueno, hemos hablado parcialmente de esto, ¿no? Porque este es un libro que evalúa los procesos de reforma en los distintos países, ¿no? Y cómo seguir para adelante. Y cómo seguir para adelante. Es muy interesante, pero ya sería materia de otra conversación, Liliana. Muchas gracias y felicitaciones por el libro.